Hice un challenge de 10.000 calorías, si ustedes me lo pidieron, les dejo el link en la descripción por si se perdieron el video. Pero bueno, subí 7 libras, 7 libras en un día. Así es que lo que voy a hacer es seguir mi programa Extreme Fat Loss, que lo pueden descargar de adrianyepes.com y vamos a ver cuánto peso puedo perder en este tiempo. Las 7 libras que subí, por supuesto, no todo es grasa, algo es grasa porque igual hubo un excedente de calorías, mis calorías de mantenimiento son 2.500, 2.800, así que con ese excedente definitivamente almacén algo de grasa, también bastante agua y quiero enseñarles las estrategias que utilizo en mi programa Extreme Fat Loss y ver cuánto puedo perder de peso en 24 horas. Ahora tomen en cuenta que obviamente eso no va a ser igual para todo el mundo, todo depende del metabolismo, de dónde estás empezando también. Y básicamente en este programa lo que yo utilizo es ayuno intermitente, así es que ahorita ya son las 12 de la tarde más o menos y no he comido nada todavía. El ayuno intermitente es una ventana más extendida de ayuno, pero también lo que hacemos después del ayuno es bastante importante porque tienes algo de entrenamiento, tienes una dieta específica, un plan de comidas específico y bueno, lo que he tomado a lo largo de la mañana es un vaso con matcha porque la matcha te ayuda a acelerar el metabolismo y es diurética, es matcha andina, más adelante les voy a enseñar. Y ahorita lo que quiero hacer es pesarme, enseñarles la fecha y la hora para el día de mañana a la misma hora poder ver cuánto peso pude perder en este lapso de tiempo. El lanzamiento de la crema anticelulitis a Ye Naturals ha sido un éxito y estamos muy agradecidos por eso, ya que el stock se agotó rápidamente. Si eres de las personas que no consiguió ordenar su crema anticelulitis en su lanzamiento, te tengo una increíble noticia. La tenemos nuevamente en stock. Este tratamiento te ayudará a tonificar y reducir la apariencia de la celulitis. Contiene ingredientes naturales que nutren, suavizan e hidratan las zonas de tu piel sin importar su tipo. Prepárate para ver esos resultados duraderos que siempre has deseado. Adquiérelo en Amazon.com desde cualquier parte del mundo. Te dejo el link en la descripción. Ayer al final del día estaba en 177.2. Ahorita no he pesado todavía, vamos a ver en cuánto estoy. Lo más probable es que estoy un poco menos. Sí, 176.2. Es normal, cuando te levantas y no has comido nada, pesas un poco menos. Aparte he tomado marcha que es diurético. Vamos a confirmar con las de acá. Voy a romper ayuno a las 2 de la tarde. A lo largo de la mañana solamente tomé un poco de agua y agua con matcha. Y voy a romper el ayuno con una crema de vegetales. Esto tiene brócoli, espinaca y zapallo. No tiene papa, no tiene leche, tiene un poco de sal marina. Así es que esta va a ser mi porción de vegetales. Los vegetales no hace falta que te los comas siempre en ensalada. Te los puedes comer cocinados, incluso salteados o en cremas. Lo importante es que consumas esos nutrientes. Y esta va a ser la otra parte de la comida. Aquí tengo carne molida súper especial con queso de cabra. ¿Por qué queso de cabra? Porque me gusta. Tiene menos lactosa, eso sí, pero a veces utilizo queso mozzarella sin problema. En este caso tenía el queso de cabra de lo que me quedó ayer del reto, que no alcancé a comérmelo, con un poco de mostaza encima. Y para tomar, tengo aquí un vaso de té verde con limón y voy a espolvorear un poco más de matcha para acelerar aún más mi metabolismo y como es diurético, que me ayuda a eliminar el líquido que retuve por la comida de ayer. Cuando he hablado de la matcha en otros videos me preguntan cómo se llama en sus países la matcha. Y la matcha se llama igual en México, Colombia y Estados Unidos. Si quieren saber a detalle qué es lo que es, les dejo un link de www.planeta.es en la descripción para que puedan verlo y lo pueden comprar también ahí si están en Ecuador. Y si están en Estados Unidos o en otro país, les dejo un link de Amazon. Ahora, la matcha que yo estoy utilizando aquí es matcha andina. La diferencia entre la matcha andina y la matcha japonesa es que la japonesa tiene un contenido mayor de metales pesados. Así es que por ese motivo yo prefiero la matcha andina. La considero que es un poco más saludable. Igual ambas tienen los grandes beneficios que les comenté hace un momento y adicionales como bastantes antioxidantes, proteínas contra el cáncer, etc. Para mi postre y media tarde tengo aquí un foch de chocolate. Esto es lo que me sobró del reto de ayer de las 10.000 calorías. Y básicamente es proteína en polvo y son mix, cacao en polvo sin azúcar y aceite de coco. Aparte le puse unas almendras encima para que sepa mejor. Así es que este es mi snack de media tarde, también proteína y grasa. La idea es escoger en base al menú que hay, algo que se adapte al plan. Algo de proteína con una grasa y de esa forma igual ver el resultado. El éxito de un buen programa, de un buen plan, es no regirte en algo, una dieta de lunes a domingo, sino aprender cómo reemplazar, cómo combinar en las cantidades correctas. Y eso es justamente lo que voy a hacer aquí. Estoy en Red Lobster. Todos vamos a... Bueno, ellos van a escoger lo que quieren. Yo voy a escoger algo riquísimo porque igual me van a ayudar a obtener la meta que quiero. Yo usualmente en la noche entreno y luego ceno. Pero como tengo esta reunión social, voy a cambiar las cosas. Pero no por eso quiere decir que no voy a entrenar. Voy a tratar de, si me desocupo aquí, lo suficientemente temprano para ir al gimnasio, ir a entrenar después, hacer el cardio después y luego tal vez hazle un shake de proteína y ya vamos a ver. Pero si no, simplemente hazle entrenamiento mañana temprano y no alteres nada. Lo importante es mantenerte constante para lograr el resultado que tú quieres. Este es el plato que yo pedí. Aquí tengo salmón, que es proteína y grasa, camarones, proteína, un poquito de grasa también y vegetales, hay una salsa de mantequilla. Así es que esto igual me permite estar dentro de mi programa. Obviamente no puedo medir tan bien las porciones, pero aproximadamente sí habrán ahí unos 150 gramos de proteína entre el salmón y el camarón. Y de tomar agua con gas, con limón. Así es que esto me permite estar dentro de mi programa. Igual alcanzar los resultados. No piensas que porque tienes cosas sociales o te gusta comer o te gusta salir, no lo vas a poder hacer. Siempre hay una forma, siempre. El plato en el menú no venía con vainitras ni con los espárragos. Yo pedí que se modificara porque venía con arroz, puré o papas fritas. Así que siempre es importante que aunque en el menú no lo tengas listo, lo pides, lo pides como lo quieres. No te conformes con las opciones que están en el menú, con las opciones que te den de primera mano, siempre pide más. Bueno, no el que hacía el gimnasio, terminamos tarde, pero no importa. Dentro de mi programa tengo una rutina de cuerpo entero que dura de 30 a 40 minutos, no puedes ir al gimnasio por algún motivo, haces esto en la casa. Trabajas con tu peso corporal y con unas mancuernas. Voy a grabar ando en la rutina. Luego voy a hacer cardio, pero no lo voy a grabar porque está oscuro afuera. Y bueno, vamos. Por cierto, esta rutina la pueden hacer hombres y mujeres, y las mujeres no van a hacerse grandes, no van a ganar mucho músculo porque simplemente no tienen las hormonas necesarias para eso. Simplemente van a tonificar el músculo, van a verse bien y van a ayudar a quemar grasa. Ya estamos en la mañana siguiente, así es que vamos a ver qué tal amanecí. Todavía no pasa el tiempo, pero bueno, vamos a hacer un update ahorita. Como pueden ver, definitivamente está regresando la definición. Ya se pueden ver un poco más los cortes del abdomen, igual estoy flexionando un poco. Y no estoy 100% como antes de comenzar el challenge porque igual sí almacené algo más de grasa. Y para eliminarlo simplemente tengo que seguir este plan unos pocos días más y ahí estar al 100% como cuando estaba antes de comenzar el challenge de las 10.000 calorías. Vamos a ver el peso. 172 libras. Esto quiere decir que desde el reto para acá bajé 5.2 libras. Ya bajé casi todo lo que subí. En otra balanza igual. Y en este periodo de 24 horas he bajado 4 libras. Ya les voy a explicar por qué fue tan rápido el proceso. Como vieron los fanáticos del fitness, no fue nada difícil bajar esas 5 libras. No tuve que matarme de hambre, no tuve que deshidratarme. Aunque son estrategias que a veces se utilizan. Simplemente lo que hice fue llevar un plan efectivo, aplicar las mejores herramientas para eliminar ese exceso de agua rápidamente, para eliminar algo de la grasa que almacené en el challenge de las 10.000 calorías. Igual todavía queda algo de grasa, no eliminé todo. Y básicamente por qué funcionó tan bien. El plan, como se dieron cuenta, fue bajo en carbohidratos, alto en grasas buenas y moderado en proteínas. ¿Esto qué permite? Cuando tú consumes carbohidratos, cada gramo de glucosa almacena 3 gramos de agua. Así es que al no consumirlos, esa agua simplemente se elimina. Al mismo tiempo, como apliqué ayuno intermitente, en la primera parte del día eso me ayudó a utilizar grasa corporal como energía. Primero utilicé glucógeno, que estaba dentro de los músculos y dentro del hígado, y después utilicé grasa corporal como energía. Con el entrenamiento de pesas y el cardio, sí, definitivamente quema algo de calorías, pero el beneficio principal de ese entrenamiento es sensibilizarte a la insulina y también mandar glucosa a las células musculares. Así es que todo trabaja en conjunto para obtener ese resultado. Si yo siguiese este plan dos semanas más, un mes más, voy a ir perdiendo grasa corporal poco a poco y ver incluso aún más definición. Así es que ese es el motivo por el que logré perder 5 libras tan rápido. Tomen en cuenta que obviamente esto no va a suceder para todos, depende también del nivel donde estás comenzando. Si tú no estás reteniendo mucha agua, obviamente no vas a eliminar ese peso tan rápido. Si estás reteniendo más agua, incluso podrías perder más peso. Así es que los resultados van a ser variables dependiendo de las personas, y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Espero que te haya gustado. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit, y nos vemos en un próximo video.